Hola a todos, estamos de vuelta con Super Mario RPG. La vez pasada caímos en esta cascada en el río Midas, juntamos unas monedas y quedamos de ir aquí a la charca Renacuajo para ir a ver al abuelo de Malou, el señor Ranafusio o algo así se llama, así que vamos a ver qué hay en la charca, aparte de agua. Hay muchos árbitros aquí, hay un partido o algo. Bueno, vamos a ver qué hay. Mira. Hola, ¿puedo ayudarte? Malou, eres tú. Nos hemos enterado de tus aventuras con Super Mario. ¿Han vencido a Beloum? ¿Quién se los ha dicho? ¿Ves Mario? Las corrientes del mundo traen aquí las noticias. Por eso el abuelo conoce todo lo que se precie conocer. ¿De verdad eres el Super Mario? ¡Hey amigos! ¿No se imaginan quién ha llegado? Llenas un montón. Es el auténtico, pero no es como yo me lo había imaginado. Dicen que salta más que una rana. Me pregunto si es una broma. Y aquí obviamente tenemos que saltar para demostrar que somos Mario Bros. ¡Oh! Si así saltaras en las plataformas también de alto. ¡Hey! ¡Saltamontes! ¿Qué te cuentas? Ah no, es Ranafusio. Tiene una voz de más viejito. ¡Hey! ¡Saltamontes! ¿Qué te cuentas? No sé quién le dice eso. ¿A Malou? ¡Abuelo! ¡Mario me ha ayudado! Lo sé, hijo. Todo llega hasta acá. La tormenta de hace rato... ¿O qué? La tormenta de hace un momento fue cosa tuya. Lo veo en tus ojos. ¡Oh! Si, cuando le dije que no le iba a ayudar, empezó a llorar. Cuidado, ahí arriba. Se supone que tienes que hacer como si estuviera flotando. ¡Tan difícil es! Ahí viene. Ahí viene. Espérenlo. Ahí viene. Ahí está. Como ya está muy viejito, a lo mejor ya no puede nadar o algo. Hola. Así que tú eres Mario, eh. Soy Ranafusio. Te he estado esperando. Has venido atraído por mi inmensa sabiduría, ¿verdad? Claro. Los viejos aviondos suelen dar preciados consejos. ¡Hey! ¡Hey! Me está cayendo. ¡Levántate! ¡Qué maleducada soy! Pongámonos más cómodos. ¡Sígueme! ¡Listo! ¡Marcha atrás! Como que le dice así por... Así... ¿Cómo se dice? Al oído, al lácteo de arriba. ¡Ranacujos! Déjenme hacer el gandul. No sé qué es eso. Como que estar de vagos. ¡Muevan esa cola para hacer algo de provecho! ¡Formen un puente para Mario! Y así, todos los ranitas o los renacuajos se forman y ya. Hacen un puente para que saltes. ¡Pasa a mi santuario! ¡A mi... ¡Ya no sé leer! ¿Qué pasa aquí? ¡Pasa a mi santuario y sean partícipes de mi grandeza, chicos! ¿No? ¡Ja, ja! ¡Recapitulemos! Es el tipo ese que apareció en el castillo de Bowser. Junke. O Smitty en inglés. Me gusta más Smitty. No sé, Junke suena como que muy raro. Es un personaje de cuidado. Y hay que rescatar a la princesa cuanto antes. ¿Voy bien? Ah, una cosa. Por si no lo sabías. Peach ya no está en el castillo. O sea que estamos intentando ir al castillo y para nada. Ahí no está Peach. Paciencia, joven. Te lo explicaré. Así están las cosas. Ok, ok. Mario desesperaba. Fuiste a rescatar a Peach de las garras de Bowser. Y lo venciste. Pero justo cuando ibas a liberar a la princesa, un estruendo ensordecedor desgarró el cielo y apareció una enorme espada. ¡Sí! ¡Pisás! Sin aviso alguno, el impacto los envió a los tres por los aires. ¡Bowser y Peach siguen perdidos en algún lugar! Y... La princesa te tiene en ascoas. Pero primero has de ocuparte de Junke. Como que la princesa te tiene al pendiente o te tiene preocupado, me imagino. No sé. Me imagino que eso se refiere con en ascoas. Sus secuaces están sembrando el caos en el mundo. A-0. Estaba viendo que A-0 tiene otro nombre también en español. No sé de dónde le traducen los nombres, pero bueno. Es el primer jefe que derrotamos que trae la estrella. A-0, a quien derrotaste en el reino champiñón. Era uno de ellos. Y vendrán más. ¡Abu! ¡Casi lo olvido! Encontramos una estrella en el palacio. ¿Qué hacía ahí? Una estrella, ¿eh? Interesante. Puede sonar descabellado, pero creo que las estrellas fugaces conceden deseos. Y ahora más que nunca, pienso que serán de vital importancia para vencer a Junke. Demasiado para asimilar. Te lo repito. Y pues no. Lo tenemos claro. Al menos de que quieran escuchar todo el diálogo de nuevo. Así de que... A ver, no entendí. No entendí. ¿Quién? ¿Quién llegó al castillo de Bowser y qué? ¿Las estrellas qué? Pero no, así entendimos, ¿verdad? ¿Entendimos bien todo? Si no entendieron, regresen el video ya. La situación que nos antaña es complicada, ¿no creen? ¡Guau! Todo suena tan serio y peligroso. Me temo que haceros era solo un... La punta del iceberg. Y algunos harán parecer a Bowser un lindo menino. Ay, un gatito. ¡Malo! Hablas como si no fuera contigo. Si esto no estuviera relacionado contigo. ¡Tú acompañarás a Mario en su aventura! ¿Qué qué? Abu, ¿pero qué dices? Aún soy un ranacuajo. Este episodio no es para mí. Malou, mi niño. Te lo he ocultado todo este tiempo. Pero tú... No eres una rana. ¿Qué qué? Estaba aquí sentado un día de lluvia pesando el rato comiendo críos. Cuando vi una cesta flotando río abajo. Miré adentro y vi un pequeño bebé con sus ojos clavados en mí. En el cinturón llevaba escrito. Malou, la bolita de pelusa me dio lástima. Y lo recogí. Lo adopté y lo crié. Como un nieto. Poseía una poderosa magia. No, como que no queda cantar. Esto es más como más triste. Pues no sé, me dieron ganas de cantar. Poseía una poderosa magia. Y entendí que era algo más que un peluche esponjoso. Y pensé, este crío debe venir de una tierra muy lejana, seguro. Abuelo, ¿quiere decir que no soy un renacuajo? Malou, no es momento de llorar. Acompaña a Mario en su viaje y busca a tu verdadera familia. Tu papá y mamá de verdad están ahí afuera. Y en alguna parte. Mario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? La magia del chico te vendrá ni que... ¿Qué? Te vendrá de maravilla en tu aventura. Llévatelo, ¿qué? Sí, sí, sí. Abuelo. No lloraré más. Iré con Mario y encontraré a mis verdaderos padres. Pues todos contentos. Deben iniciar el viaje de inmediato. Primero, vayan a la Villa Rosa. Ahí necesitan... De su ayuda. ¿Vos a hablarle? La charca será muy aburrida sin Malou. Quizá me anime un bocadillo. ¿Hablar de bocadillos? Pues claro. Se me fue el santo al cielo. Les daré algo por el pastel que me han traído. Ya sé. El báculo que utilizaba cuando tenía la edad de Malou. ¿Usabas un báculo? El palocuajo. Les irá de perlas. No olviden equiparlo. Eso es lo que creo que es. Es un arma de Malou. Sí, por fin tenemos un arma para Malou. Vamos a equipárselo de una vez. Tal y como dice Ranofucio. No se nos vaya a olvidar. Palocuajo. Le subí el ataque a 50. 50, yeah. Muy bien. Está muy graciosa esa arma. Ahorita la ven después. Y bueno, entonces nos dice que tenemos que ir al valle... ¿Qué? Rosa o algo así. Un pueblo que estamos para acá. Necesita nuestra ayuda. Vamos a ver qué nos dice otra vez. Sí, Villa Rosa. Buena suerte. Vamos a ver esto que está aquí. Dice Sol a mi re do re do re. Siempre que veo así notas musicales me acuerdo de mis clases. De música en la escuela. Y decide que los maestros se emocionaban mucho con la música. Y pues sí, es su trabajo. Pero yo nunca fui bueno en la música. Ahorita verán por qué. Entonces ya tenemos todo lo de aquí. Podemos explorar ya el resto de la charca este de ranas. Si nos vamos para acá arriba creo que hay unas tiendas. Bienvenido al bar de sumas. ¿Tienes carné de socio? Hasta Toad. Toad Fosky tiene uno. Lo siento pero sin carné solo optas en este menú. Pues como no somos miembros distinguidos solo podemos comprar bebidas rana. Que nos curan 30 puntos de vida en grupo. Eso suena muy útil. Tales con promociones. Pero por el momento no vamos a comprar nada. Pase al Emporio moneda de rana. ¿Esta es tu primera vez? Mira, las monedas verdes son las monedas rana. Reúnelas y podrás comprar en la charca rana huago. Y aquí te venden como que cosas que puedes consumir. Consumibles. Pero yo usualmente no compro cosas aquí. Bomba de sueño. Pone a todos los enemigos a dormir. Sube la defensa. Sube la fuerza. Sube la defensa al grupo. Y sube el ataque al grupo. Entonces no. Tal vez sea bueno para alguna pelea final o algo. Una pelea en especial por ahí. Pero yo usualmente no. Creo que hay otra tienda más después que usa las monedas de rana. Entonces prefiero guardarlas. Aquí esta no me acuerdo que era. Tengo un sueño. Ser compositor. Quiero ser igual que Todd Fosky. ¿Mi pieza favorita? La suite 18 de Ranafusio. Sol, la, mi, re, do, re, do, re. Todd Fosky es todo un fofofo. Forofo. No sé que sea un forofo. Nos vamos para acá. Y aquí esta la bahía Melodía. Toca nota saltando en los renacuados. A componer se ha dicho. Y bueno, como les digo, soy pésimo en música. No tengo una idea de cómo son las notas. Así que yo hice mi tarea por aparte. Tengo aquí mi cuadernito. No sé si se escuche. Y tengo anotadas las notas de la canción. Como pueden ver. Ahí atrás de Ranafusio vimos la canción de mi, re, do, ti, la... Ah, no, 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 eso no es. ¿Cómo era? Ah, bueno, no lo noté. Ese es el orden de las notes, pero bueno. Entonces por si no saben las notas como yo. Esta línea en medio es mi, luego esta línea es re, luego el medio de esa línea es do, la línea de en medio es ti, la línea de en medio después es la, esta línea es sol y en medio es fa. A, sí. Entonces, teniendo eso ahí anotado, vamos a hacer la canción de Ranafusio que es... A ver. Es en esta. Ah, no, salté. ¿Con cuál saltas? Con el A. Quise saltar con el B con el que saltas, pero no. Ahí está. A ver si me salió. Sol es ahí en medio. Aquí. Y luego es re, esa está en medio de la última. Ahí. Y luego esa en la línea. Como les digo, yo no me sé las notas, así que tuve que buscar cómo es y lo anoté en mi cuadernito. Así que... Sí. Ah, me tardé mucho en ver. Pero esa en la línea otra vez. Y luego otra vez en medio. Y en la línea. Ahí está. Si todo sale bien, el Ranafusio ese se... Bueno, el Tudufoski se debe emocionar. Sí, ahí está. ¡Es esa! ¡Es la melodía que andaba buscando! ¡Gracias por la inspiración! ¡Llévate esto como muestra de mi gratitud! ¡Otenemos el carné alto! ¡Yeah! Si alguna vez necesito tu vena artística, te buscaré justo aquí. Bueno, adiós. ¡Oh, oh, oh! Bien emocionado y se va. Creo que a lo largo del juego encontramos tres canciones. Entonces ya llevamos una. Hay que estar pendientes para las otras dos canciones. Igual aquí ya las tengo anotadas también para que no se me vayan a pasar. Entonces ya que tenemos el carné, ya podemos ir aquí a la tienda. Y ya nos venden más bebidas. Vamos a ver qué nos venden acá. Como estamos en el este de ranas, hay que saltar con una rana. ¿Te ayudó? ¡Ah! ¡Tienes un carné alto! ¿Qué quieres? Entonces ya que tenemos ese carné o esa tarjeta, ya nos venden elixirs. Que es un... cubra 80 puntos de vida en un grupo. Es muy bueno esto también. Por el momento no compraré nada, pero después vemos. A lo mejor regreso después a comprar unos elixirs o algo. Y creo que es todo lo que hay aquí en... En esta charca de renacuajos y de ranafusio. Entonces ya lo que se iría a hacer es ir hacia el pueblo rosa o qué era. No me acuerdo. Pero es esa... Sí, rosa. Pero para llegar allá tenemos que atravesar la senda rosa. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Antes de irnos, vamos a ir acá de vuelta al río Midas. Estaba viendo que podemos encontrar ahí un par de cosas que podemos tomar. Entonces si quieren volver a tomar el curso este del río, pueden saltar acá. Pero sin antes el señorcito este que quiere dinero, dice... Puedes repetir. Solo has de saltar sobre el trampolín y te costará 30 monedas. La mejor marca es 58 monedas. Y recuerda, yo te guardo las 58 monedas extras. ¿Quieres probar de nuevo? Decimos que sí. Nos quita 30 monedas. Y ya puedes saltar en el resorte ese y vuelves a... Puedes volver a hacer el río. No sé si acuerden que tenía como que unas cuevas. Nos podemos meter en alguna de esas cuevas y hay tesoros. Entonces vamos a hacer esto otras dos veces más. Pero igual no se puren. Yo lo corto y les enseño nomás dónde están las cosas. Entonces los veo allá. Es lo malo. Cada que regreses aquí siempre sale el honguito ese y te quiere dar el tutorial. Y pues ahí disculpen si se ve problemas gráficos. Pero no sé, es del emulador. Entonces pues no hay de otra. Y aquí nos vamos para la izquierda. A ver si me acuerdo exactamente. Nos metemos en esta cueva. Y aquí nos da... Aquí nos encontramos algo. Está el ladrón ese con una cosa en la bolsa. Ahí está la flor. La tortuga agarra la flor. Las pirañas están bailando tristes porque le quitaron la flor. Luego el ladrón se agarra la flor. Pero se le cae y lo agarra un pájaro. Un pájaro, un pez. Un pez pájaro. Pero ese es el tenedor, lo se la quita. Luego el ladrón la vuelve a agarrar. La tortuga la roba. Entonces que estoy narrando un partido de fútbol. Y agarramos una flor. Y bueno pues eso nos da un punto extra de puntos de flor. Y así hay otra cueva. Creo que más abajo. Tenemos que volver a tomar el curso. O el río. Y en la que nos metimos nos pasamos esa cueva y volvemos a... Ah, acá no sé si hay algo. Y se me hace que no llego. No recuerdo si entraba ahí o no a ver qué hay. Pero creo que no había nada. A lo mejor ese me regresa arriba y ya no tengo que tomar el curso dos veces. Bueno. Entonces los veo otra vez de regreso. Esto no... No hay nada nuevo aquí. Es que los veo allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí consigo más de 60 monedas! ¡Llegamos! ¡Ay! ¿Cuántas conseguí? ¡63 monedas! ¡Yay! Rompí mi récord. ¡Caray! ¡Caray! ¡Has batido el récord! ¡Tienes la mejor marca! Ahora mismo puedes cambiar tus 80 monedas por una moneda de rana. Si sumamos las que ya tenías. Haciendo un total de 121 monedas. A cambio son... Una moneda de rana. ¡Yay! Te guardo las 41 que sobran. Y así puedes ir... Creo que puedes conseguir así monedas de rana. Pero no sé si son infinitas o no. Pero... Creo que no. Entonces... Pues vuelvo a tomar el curso y los veo ahí arriba. Bueno, aquí fue la cueva donde nos metimos la vez pasada. Nos la saltamos y... Creo que la que sigue es donde debemos de entrar. Y nos lleva a otra cosa también. A ver si me acuerdo exactamente. Creo que sí era aquí. Espero no estar equivocado. Pero aquí está... Escándola aquí tú. Y se encuentra una moneda verde. ¡Ah! Pero luego un Goomba pequeño. Y luego... ¡Ah! No sé qué pasó. Pero ya tenemos una moneda verde. Extra. Lo que no me acuerdo es si en la otra cueva que les dije ahorita... No sé si había algo ahí. Pues yo creo que a lo mejor vuelvo a intentar y nos metemos ahí para ver qué hay. Pero a veces también... Las otras cuevas ahí son cuevas negativas. Entonces a lo mejor... No hay nada ahí. Nomás entramos y... ¡Ah! Perdiste 50 monedas o algo. Pero igual vamos a ver qué hay. Nomás para satisfacer la curiosidad. Entonces los veo otra vez allá. No hay ni modo. ¡Oh! 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 ¡Rompí mi récord de nuevo! Y eso es que me equivoqué. Ok. Ya para terminar vuelvo a revisar... Si había algo en esa otra cueva. Pero creo que no había nada. Pero igual más vale revisar. Si, toman tus 30 monedas. ¡Los veo allá! ¿A poco me dan otra flor? ¿Puedo entrar aquí y hacer todas las flores que quiera o qué? Ah, no. Parecía que te dan la flor pero se va para otro lado. Y no te la dan. Es como para que digas... ¡Oh! Bueno, vamos a ver si ahora sí había algo en esta cueva. Pero creo que no había nada. Vamos por la otra cueva. Aquí está. Vamos a ver. ¿Hay algo acaso aquí? Otra flor. Mira, había otra flor aquí. Eso no la recordaba. Entonces sí me fue bien. Ay, le están quitando dinero al pobre ladróncito ese. Bueno, pues bueno. Nos fue bien. Dos flores extra. Salimos muy bien aquí. ¿Valió la pena esas 90 monedas que gastábamos extra? No, no quiero consejos. Pues los veo allá al final del curso. Vamos, otra vez. ¿Cuánto hice? 64 monedas. Mario 64. ¿Acaso esto es una señal de algo que está por venir? Tan, tan, tan. ¿Una moneda rana extra? La, la, la. Yeah, gracias. Muy bien, guardamos. Y salimos ya, ahora sí. Aquí terminamos el episodio. En el siguiente episodio vamos a la senda rosa. ¿O cómo se llama? Sí, senda rosa. Este es el camino que tenemos que tomar para ya llegar al pueblo rosa. Que según esto necesita nuestra ayuda. Espero que les haya gustado el video. Los veo en el siguiente episodio de Mario RPG. Saludos a todos. Sale, bye. panel. machen las calles. Después de los conkedosos. Bye. Vamos, vamos. Vamos, vamos.